Hola viejo, son de todos lados mi compa Hola viejo, son de todos lados mi compa Hola viejo pues mi compa, los gallitas ganas Y puro bailar después, aquí estamos en Los Ángeles, California por aquí Tempranita viejo, echándole ganas Y dicen... Simón Y no se me quitan Estas caras marinas de tomar Es chero esa mañanera La que no se me quitan Esa es la que buscara el iPhone Que buscara auxiliar Esa es la pariente terrifana la verga, la pariente Cuando piense que piense que piense tu cariño La verdad que me hace falta estaba tan acostumbrado Me tenías tan encamado Entonces es como un niño ¡Ajá! ¿Te ves que la llevó? ¿Pero para dónde llevó? ¿Sabadín social? ¿Sabadín social? ¿Sabadín? 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 Y no se me quitan Estas caras marinas de la parte No sé si me has olvidado Para que ella me ha robado Pero pienso en tu casa Me da ganas de acercarme Nomás pensando en ti Y no me pierdas tan chula que olvidaba Con paradas de la misma Para que no te arrepentas Hay ganas 124 Ahora pienso en borrachar ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! Toca el borón Y aunque no salgaste Tras que serenata Capé de mi traguerita Y por mí no se derrachó Que se que me da pasión No lo agarran, no agarran Y no se me quitan Estas ganas benditas de abrazarte Si sufro porque te quiero Entonces ya tengo cero No sé qué chica me diste Pero olvido lo que no puedo ¡Ajá! ¡Pero para adelante! ¡Felicidades de martes! ¡Sabadito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tapadito, tapadito! ¡Tapadito, tapadito! ¡Malditas ganas! ¡Eso viejo! ¡ 달�ila ya sabroso A los recom 당연os de las sierras! ¡Felicidades de martes! ¡Papadito, vre تtitulado ya sabroso! ¡Felicidades de martes! ¡Eso es como mal por semana! ¡Felicidades de martes!